...de la revolución siria, puesto que sus propios actores la han llamado así, yo tampoco voy a cambiarle el nombre. Pero hay uno de ellos que me parece especialmente interesante porque refleja muy bien el porqué de estas manifestaciones en Siria. Se habla de unos niños en Dara que les detuvieron y tal. Ese episodio me interesa menos. Antes de ese momento, que fue en marzo de 2015, en febrero también a mediados, se produjo un hecho que para mí es histórico en Damasco. Damasco quizá es el fuerte más preciado del régimen porque es la capital y porque cualquier indicio de manifestación allí ha sido suprimido rápidamente a lo largo de estos años. Pero en un primer momento, cuando ni siquiera parecía que en Siria fuese a pasar algo parecido, yo desde luego no lo esperaba porque la gente era consciente de que si te manifestabas ibas a recibir un disparo, ya que en Siria solo estaba permitido manifestarse por dos cosas, en apoyo a Palestina o en apoyo al régimen por alguna grandeza que hubiera acometido. Entonces, claro, si te vas a manifestar en contra, lo más probable es que no te vaya bien. Bueno, pues en un momento determinado, una persona que estaba en uno de los zocos de Damasco recibió una respuesta poco digna por parte de uno de los policías del tráfico. Es decir, no era ni siquiera una autoridad, digamos, en cuanto a una policía nacional o local o algo así. Y bueno, la gente, en el momento en que vieron ese episodio, de forma totalmente espontánea, empezaron a rodear esa pequeña escena, a decir una cosa que para mí es la base de todo esto. Decían, al pueblo sirio no se le humilla. Eso es lo que han estado repitiendo continuamente. Decían, la muerte antes que la humillación, carama, carama, dignidad. Es todo lo que repetían en un primer momento. A raíz de eso, obviamente, las fuerzas de seguridad sirias deciden que esto no puede volver a repetirse y es cuando empiezan a disparar contra las manifestaciones. Cuando se produjo esa manifestación en Hama, en julio o agosto, creo que fue en julio de 2011, lo primero que hicieron fue destituir al gobernador de Hama. ¿Por qué? Pues porque había hecho mal su trabajo. No había disparado contra la gente, no les había asustado ni les había impedido concentrarse todos en la plaza principal de Hama, teniendo un efecto igual que el de Tahrir. De hecho, las fotos, si uno no conoce los dos emplazamientos, son iguales, como desde otra perspectiva, pero son iguales. Entonces, a partir de ahí no volvemos a ver esta imagen. Todo se va complicando, evidentemente. Durante los primeros seis meses, aproximadamente, no se utilizan armas de ningún tipo en lo que es esa revolución popular, pero llega un momento en que empieza lo que se ha llamado la revolución armada, que, según muchos analistas, empieza a esos seis meses de inicio de la revolución. Yo me decanto porque es casi un año después y voy a explicar por qué. Porque en esos primeros meses, muchos soldados que son enviados a dispersar las manifestaciones disparando a la gente, se niegan a hacerlo, porque, claro, ellos les dicen que van a combatir a terroristas. Porque, vamos a ver, el régimen sirio lleva hablando de terrorismo en Siria desde 2011. En 2011 nadie había oído hablar de Daesh, o de Al Qaeda, obviamente, porque es una cosa que existe de antes, pero no en Siria. Y, sin embargo, el régimen sirio insistía en que los que estaban haciendo esto en Siria eran bien terroristas, bien infiltrados de otros países que querían desestabilizar el régimen, o agentes del Mossad. Bueno, cuando sucede esto, las personas que son enviadas a dispersar esas manifestaciones deciden que no lo van a hacer. Muchos de ellos son asesinados, porque vienen… La forma en que se enfrentaban a las manifestaciones era primero los soldados y detrás los servicios secretos, que son la piedra fundamental del régimen sirio. Cuando un soldado se niega a disparar, le disparaban por la espalda. Y, de hecho, muchos soldados aparecían con un tiro por la espalda. Muchos de los que deciden desertar antes de tener que ir a dispersar las manifestaciones empiezan a conformar el núcleo de lo que conocemos como Ejército Sirio Libre, o el FSA, por sus siglas en inglés. Ese Ejército Sirio Libre, el núcleo del mismo, son esos soldados desertores, que, en cierto modo, ya tenían armas de antes porque eran soldados, desertan con sus propias armas, y lo primero que dicen es que ellos se comprometen a defender las manifestaciones. Entonces, no se enfrentan directamente al régimen. Lo que hacen es, si va a haber una manifestación entre las calles tal y cual, lo que vamos a hacer es asegurar un perímetro para que ni tanques ni soldados puedan acercarse a disparar a los manifestantes. Obviamente, si disparan, responderemos, pero en un primer momento hacen eso. El punto de inflexión es en 2012, en febrero, creo que es febrero o principios de marzo, pero me decanto por febrero porque ya llega un punto en que las fechas bailan un poco, en el que la ciudad de Homs, que era la tercera ciudad de Siria, que está más o menos en el centro de Siria, es uno de sus barrios, el barrio de Bamamar, es asediado. De hecho, ahí mueren dos periodistas extranjeros, que parece que se nos ha olvidado, ¿no? Tenemos en la mente las decapitaciones que hace el Estado Islámico, pero periodistas extranjeros también han muerto bajo las bombas del propio régimen sirio. De hecho, uno de los periodistas españoles más reconocidos, que es Javier Espinosa, estaba en la habitación de al lado y vio morir a sus compañeros de Estados Unidos y de Francia. Bueno, pues en ese momento el barrio es asediado, los militantes del ejército sirio libre, que habían empezado ya a incorporar algunas personas que veían que una manifestación pacífica contra balas y tanques era ridículo y, bueno, pues empiezan a lanzar una ofensiva contra ese régimen que está asediando el barrio. La respuesta es bombardeo desde el aire, bombardeo con artillería pesada y el barrio queda reducido a cenizas. En ese momento es cuando muchos consideran que ya no podemos seguir enfrentándonos a este régimen de esta manera y, por tanto, empiezan a aparecer todas las brigadas. Y, a partir de ahí, la cosa ya, por desgracia, se va de mano. ¿En qué sentido? En el momento en que empieza a haber armas aparecen donantes internacionales y todos, cada uno con su propia agenda, porque el problema de todo es cuando se internacionaliza. Entonces, empieza a llegar, pues no sé, los jeques de Arabia Saudí consideran que sí, yo te voy a dar dinero a tu brigada, pero si te llamas la brigada de matar a los infieles. Yo te voy a dar dinero si te llamas la brigada de los hijos del profeta. Y así sucesivamente. Eso, en un primer momento, no implica que las personas que estaban dentro de esas brigadas realmente tuviesen un ideario wahhabí o salafista de ningún tipo, pero necesitaban dinero para las armas. Con lo cual, se venden al mejor postor, como pasa, por desgracia, en todas las guerras. Y, por otro lado, del lado del régimen, que en algunos momentos llega a estar bastante debilitado, tenemos otros actores internacionales que también entran. Está Irán, que ha estado apoyando al régimen en un primer momento con tecnología para detectar en la red a aquellos activistas que van en su contra. Está Hezbollah, que es una milicia partido libanesa, que a día de hoy está clarísimo que está en Siria y, de hecho, está teniendo mucha crítica dentro de sus propias filas por el hecho de estar en Siria, porque están perdiendo mucha gente. Y Rusia, que en un primer momento solo da un apoyo en principio diplomático, pero que en el último año hemos visto que también está bombardeando del lado del régimen posiciones que, en principio, son terroristas, según la retórica del régimen, pero que en muchos casos son civiles, son hospitales o son brigadas de un ejército sirio libre que, en principio, no tiene un ideario ni siquiera salafista. Ya no voy a decir, por supuesto, a fin al-Qaeda o a Daesh. Y, del lado de lo que sería la revolución armada, pues también está Estados Unidos, en fin. Todos los actores internacionales que se precian están ahora mismo, de alguna manera, sobrevolando el espacio aéreo sirio. Bien, ¿de dónde viene entonces esta crisis de refugiados? Porque, a día de hoy, cuando uno ve las noticias, que todo esto que he contado, por supuesto, ni ha salido muchas veces en las noticias, ni va a salir ya, nos encontramos con que tenemos o a Daesh o al régimen sirio. Y, como decía antes, se nos olvida que Daesh decapita a periodistas, pero el régimen sirio les bombardea en la cabeza. Es decir, ¿en qué punto tenemos que elegir entre dos formas de terrorismo? Porque todo lo que ha pasado en Siria, hasta la aparición de Daesh, que es allá por 2013, y el califato se declara en 2014, realmente ha sido causado por una represión feroz de unas manifestaciones. Los refugiados que llegan hoy no han salido ahora de Siria en su mayoría. Son personas que llevan dos, tres o cuatro años en Líbano, en Jordania, en Turquía, y ven que no tienen ningún tipo de horizonte de futuro. Porque, claro, ellos salieron en ese momento en que sus casas eran bombardeadas, en que sus hijos eran detenidos, y así sucesivamente. O que habían perdido a toda su familia y consideraban que no podían quedarse ahí. Entonces, todas estas personas que vienen, vienen por desesperación, porque ya han visto que en los campamentos de Turquía no tienen futuro, sus hijos están, muchos de ellos, sin escolarizar porque no dan abasto. En Líbano la situación es caótica, pero bueno, como de esto van a hablar otras personas, no voy a entrar yo en ello. Y en Jordania, poco más o menos, que son los países limítrofes, salida natural de cualquier sirio. Es decir, en primer momento en que incluso algunos se fueron a Irak. Vamos a ver, Irak lleva en guerra desde 2003 y, aun así, la gente se iba a Irak, considerándolo más seguro que Siria. Y, de hecho, muchos iraquíes que se habían refugiado en Siria previo a 2011 han vuelto a Irak. Entonces, la situación realmente obliga a salir por la primera salida que tengo. Y si Siria tuviese una salida al mar mucho más amplia, habrían cogido barcos desde Siria. El problema es que la salida siria del mar, que es muy pequeña, que si imaginamos el mapa de Siria es más o menos como España y Portugal, con Siria y Líbano, así, grosso modo, pues la zona oeste de Galicia sería la única salida al mar de Siria. Con lo cual, toda esa zona está controlada férreamente, tanto por el régimen como por los rusos, por el hecho de que ellos tienen una base militar ahí. Entonces, claro, es imposible para un sirio que quiere escapar de la brutalidad de las bombas, utilizar esa vía porque automáticamente va a ser detenido y probablemente su destino no sea mucho mejor. Hemos visto los informes que han salido, que se han ido filtrando de imágenes, de documentos, que se están recopilando para, en algún momento, poder hacer un tribunal justo para que las personas responsables de ordenar las matanzas en Siria estén ahí. Y, sin embargo, de alguna manera nos siguen haciendo elegir. Como si no hubiese, porque no sale a ningún sitio, toda una sociedad civil que está ahí, que se ha negado a abandonar Siria, en gran medida, porque consideran que es su país, y que no pueden abandonarlo y dejarlo a expensas de dos monstruos que, al fin de cuentas, es una cara de la moneda cada uno de ellos. Y, bueno, pues tienen iniciativas de tipo social, muchos de ellos no han tomado las armas en ningún momento. Y uno de los cuerpos que, para mí, es quizá una de las grandes esperanzas de Siria, son los cascos blancos. Los cascos blancos, que son un grupo de voluntarios, algunos de ellos reciben un sueldo de 100 dólares, que os aseguro que en la Siria de hoy no dan para nada. En la Siria de antes, te daban casi para vivir un mes, pero a día de hoy es imposible, por la propia inflación y por la propia situación de guerra. Que, básicamente, lo que se dedican es a salvar vidas una vez ha habido un bombardeo. Cuando el régimen se dio cuenta de esto, lo que empezaba a suceder es lo siguiente. Hay un bombardeo, automáticamente los cascos blancos van a salvar gente, y entonces, a los diez minutos, vuelven a bombardear, a fin de cargarse también a esas personas que estaban salvando vidas. ¿Por qué digo el régimen en todo momento? Porque ni el Ejército Sirio Libre ni el propio Daesh, que, repito, organización terrorista, que poco tiene que ver con la oposición, sino que ha aprovechado un vacío para colarse de alguna manera en Siria, no tienen aviones. Y hasta que ha entrado la coalición internacional no había más aviones en Siria que los sirios y los rusos. Luego las bombas tienen que venir de algún sitio y vienen, obviamente, de ahí. Entonces, para no poner imágenes de muertos, que las vemos todos y que yo creo que es que ya ni nos afectan, quería poner este vídeo que demuestra hasta qué punto se atacan los puntos vitales de una ciudad. Está subtitulado porque estaba en árabe, pero no veo por qué no se abre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no hay imágenes de sangre? No hay bebés bajo los escombros, que desde luego siempre son imágenes muy fuertes. Y, sin embargo, lo que está diciendo esta persona es que aquí no han matado a nadie, pero se ha encargado todo un almacén de medicinas que se utilizan en las emergencias de los bombardeos para salvar vidas. Obviamente, es que es una guerra contra la vida casi. Entonces, estas son las situaciones que provocan que la gente haya millones de desplazados internos, millones de desplazados en otras partes y muchos de ellos hayan decidido venir. Esto es lo que hay. Y ya para terminar, aunque parece que en todo este caos de guerra no hay otra cosa que esto, y os hablaba de esas iniciativas de tipo social o gente que tiene muy presentes esos valores por los que luchaba en un primer momento, me gustaría poner una imagen que es de marzo de este año. En marzo de este año hubo un llamado cese de las hostilidades en Siria, que bueno, cese de las hostilidades porque a lo mejor muchos bombardeos no había, pero en ningún momento fue total. Y la gente lo primero que hizo a los dos o tres días de ver que realmente salían a la calle y no caían bombas desde el aire, aunque sí que había algunos enfrentamientos entre régimen y ejército sirio libre, o régimen con grupos afines al-Qaeda o lo que fuese. Es decir, sí que había un enfrentamiento de tipo militar, pero los civiles de alguna manera se salvaban de todo esto. La gente volvió a salir a las calles y llenaron las plazas otra vez. Obviamente menos gente porque, como digo, muchos ya no están, otros han tenido que marchar y otros pues están en una situación llamada desaparecido, que significa probablemente que están en alguna cárcel detenidos por su activismo. Y la gente volvió a gritar exactamente lo mismo que gritaran en el primer momento. El pueblo sirio quiere derrocar al régimen y la muerte y no la humillación. Con esto lo que quiero decir es que realmente esos ideales siguen ahí. Que la guerra, en cierto modo, se le ha impuesto a una situación de demandas sociales por toda esa intervención internacional, por la propia respuesta del régimen y que, desde mi punto de vista, los principales responsables de que a día de hoy sigamos así en Siria es el mundo entero. Porque el mundo entero ha decidido apoyar a esa persona que en un primer momento empezó a disparar contra los manifestantes y toda esa situación de indefensión, de falta de ayuda, ni siquiera un bloqueo AER, un corredor humanitario, nada que permita que los civiles, de alguna manera, puedan desarrollar una vida medio normal, ha provocado vacíos de poder en zonas que han sido ocupados por grupos terroristas como Al Qaeda o Daesh, especialmente. Y nos encontramos en esta situación a día de hoy en la que, de forma poco sorprendente ya, se está pretendiendo apoyar y rehabilitar internacionalmente, desde mi punto de vista, un dictador que saldrá en los libros de historia como un modelo de supervivencia más allá de, no sé, de un Hitler. Es decir, es una cosa realmente espantosa. Entonces, bueno, quería poner todo esto sobre la mesa para ver realmente que cuando salen las noticias el Estado Islámico ha hecho esto, el Daesh ha hecho esto y automáticamente salen imágenes de refugiados, uno asocia automáticamente, la gente está huyendo del Daesh, hombre, claro que hay gente que huye de Daesh, vamos a ver, y muchos no huyen porque no han podido salir de territorio controlado por Daesh porque les matan si lo intentan. Y eso es lógico, pero los que están viniendo ahora, que llevan tres y cuatro años fuera de Siria, no han conocido la vida bajo Daesh, por suerte para ellos, quiero decir, pero claro, han conocido otras situaciones que les han hecho salir también. Con lo cual, a la hora de tratar la crisis de refugiados, creo que hay que tener muy presente todo este contexto para no caer en simplificaciones y no caer en defensas de cosas, desde mi punto de vista, un poco indefendibles. Y bueno, pues estoy abierta a cualquier pregunta que queráis hacer al final de la mesa y encantada de contestarla. Me ha gustado la primera foto que has puesto, a ver si la puedes poner en un momento otra vez. La comparación es entre la plaza de Tagri y la plaza de Hamadera. Claro, cuando yo veo esto y efectivamente el origen está dentro de todo el momento, la primavera árabe, etc., la pregunta que se me ocurre es por qué en Siria hemos acabado teniendo este conflicto civil tan duro y tan prolongado también y por qué en otros países se ha dado otra solución, bueno, otra solución, otro final. ¿Dirías tú que es lo que has comentado antes, lo de las armas y todo esto? Bueno, esa es la pregunta complicada y que me llevaría aproximadamente a la próxima hora a contestar. Entonces, voy a ser lo más breve que pueda. Los factores son muchos. Por supuesto, los intereses internacionales están ahí, pero no es solo el hecho de que se financien las armas, porque las armas se pueden financiar en cualquier sitio. El caso de Siria es muy particular y aquí me voy a meter a saco con la izquierda y yo me considero de izquierdas y, sin embargo, hay una gran parte de la izquierda estalinista que yo llamo estalibana porque me parece que son muy cerrados en determinadas visiones y si hay alguien aquí estaré encantada de discutir con él sin ningún problema o con ella, pero han tenido siempre la idea de que el régimen sirio, que se llama a sí mismo socialista, progresista, defensor de Palestina y una serie de cosas más, era un régimen con el que había que estar, porque además se declaraba contrario a Estados Unidos. Con lo cual, dentro de una visión bipolar del mundo en el cual o estoy con Estados Unidos o estoy en contra, pues todo aquel que está en contra de Estados Unidos es mi amigo. Y hablo de grupos de izquierda que organizan viajes a modo safari a Corea del Norte a ver las bondades de esa República Popular. Quiero decir que no estoy hablando de algo que no exista, yo he visto esas fotos y he oído sus declaraciones. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, en el Grupo de Izquierda Unida hay personas de este tipo. El señor Javier Couso, hermano de José Couso, defiende al régimen de Assad a muerte. Entonces, todo esto ha tenido un calado en muchos sectores que, claro, se declaran afines a esta ideología, consideran que estas personas conocen bien cómo es Siria y dónde ha estado. Y claro, si realmente se declara contrario a ese imperialismo estadounidense, que al parecer Rusia no es imperialista, pero ahí está Ucrania, pues claro, como Rusia no es imperialista, pues claro, todo lo que apoya a Rusia, todo lo que hace Rusia está bien y todo lo que hace Estados Unidos está mal. Así, simplificando. A esto se suma toda esa propaganda maravillosa que ha hecho el régimen de entrevistas internacionales, hablando de los terroristas, entrevistas en las que le preguntan por los barriles explosivos que lanza sobre los civiles y dice que ellos no tienen eso, que ellos tienen bombas normales. Y ahí dices, ah, bueno, pues como tienes bombas normales y las lanzas sobre los civiles, está bien. Hay un acuerdo internacional, en cierto modo, de que Assad es el mal menor, porque, como digo, Assad se declara antiestadounidense. Cuando uno se declara antiestadounidense, casi va del amado decir antiisraelí. La frontera entre Israel y Siria, ocupada gran parte de Siria, de ese trozo de frontera que sería Siria por Israel, no ha tenido ni un solo escarceo en los últimos 40 años. Entonces, claro, si sois tan enemigos, en algún momento, pues no sé, un pequeño conato de hacer algo, ¿no? Y, sin embargo, nunca ha habido esa real enemistad. En los primeros meses, meses de revolución en 2011, el primo de Bashar al-Assad, Rami Mahlouf, salió a decir que la seguridad de Israel dependía de la estabilidad de Siria. Yo creo que una declaración como esa dice claramente que de enemigos, más que sobre el papel, poco. Porque, claramente, había ahí un acuerdo tácito. Entonces, claro, Estados Unidos tiene una retórica pro-democrática, etcétera. Entonces, claro, no podía decir claramente que defendemos al régimen de Assad. En el caso de Rusia, se acogen a la soberanía nacional a decir que nadie puede intervenir en Siria para poder desestabilizarla de alguna manera y no sé qué. Pero cuando ellos luego también intervienen. No sé dónde está la soberanía nacional en el caso de Rusia. Pero bueno, entonces, esa situación en la cual Estados Unidos, por un lado, quiere garantizar unos mínimos de estabilidad en la zona, porque ya tenemos Irak desestabilizado. Obama, que tiene esta política de no intervenir porque Bush lo hizo muy mal y yo no intervengo de ninguna manera. Intervinimos en Libia y yo siempre he dicho que la intervención en Libia no fue para acabar con Gaddafi, fue para acabar con estos movimientos revolucionarios. Porque todos sabíamos que se iba a ir de mano. No, esto no era una intervención humanitaria. Era una intervención que tenía unos intereses claros y, entre otros, parar estas manifestaciones. Porque en Siria hubo mucho debate. Nosotros no queremos una intervención como la Libia. Sin embargo, había todo un sector que continuaba diciendo que estos quieren que intervenga Estados Unidos, quieren derrocar el país. Entonces, Estados Unidos realmente nunca ha tenido intención de intervenir. Y la intervención en Libia, en parte, que ni siquiera fue liderada por Estados Unidos, fue una forma de decir que ya hemos intervenido una vez y mira qué mal. Cuando se produjo el ataque con armas químicas en Alguta, en agosto de 2013, de pronto dice Obama que han traspasado las líneas rojas y todo un movimiento de Partido Comunista, sectores de Izquierda Unida, se concentra en la Plaza de Sol en Madrid. Y yo estaba viéndolo, es decir, esto es visto por mí misma. A decir, hands of Siria, cuidado, no vayáis a tocar a Siria, no vayáis a intervenir. No a la guerra contra el pueblo, decían. Y yo decía, pero ¿cómo que no a la guerra contra el pueblo cuando tienes a un tipo que está disparando contra el pueblo? Pues esa gente no se había movilizado en ningún momento en contra del régimen. Y cuando hubo una mera posibilidad de que Estados Unidos hiciera algo, esta gente llenó la Plaza de Sol. A los dos días salió Kerry a dejar ahí caer que si Rusia se llegaba a algún acuerdo podrían ver qué hacían. ¿Y cuál fue el acuerdo? Pues quitar supuestamente todas las armas químicas que había en Siria y darle el premio Nobel a la Organización de las Armas Químicas. Ah, genial, ya está. Esto para los sirios fue en plan de, bueno, yo creo que ya estamos abandonadísimos por el mundo, porque por mucho que Estados Unidos esté entrenando a un grupo de kurdos o esté entrenando a una brigada, realmente no tiene ningún interés más allá a día de hoy que de quitarse de en medio la amenaza del Daesh. Pero en ningún momento ha visto que toda la situación que estaba creando, la propia represión de Bashar al-Assad, pudiese llegar a esto. Y desde mi punto de vista, Obama, que en el que mucha gente puso mucha esperanza, especialmente en el mundo árabe, ha traicionado todos los principios que declaró en 2009 en una conferencia en el Cairo, en el que hablaba de tender lazos y realmente acabar con esa etapa de Bush. Ni el intervencionismo de Bush, ni la negligencia de Obama han ayudado en absoluto ni a los sirios ni a los silaquíes. Es, grosso modo, como podría explicar por qué estamos en esta situación. Claro, es que nunca se sabe en este tipo de cosas que si es muy buena la intervención o no. Ahí suele estar muchas veces el debate también, evidentemente. Te diría preguntar una cosa al hilo de eso también, y es, teniendo en cuenta la gravedad de la situación siria y cómo están los bandos, etcétera, si ves una solución, digamos, a medio plazo y si crees tú en una solución negociada, de alguna forma, o si crees que lo que acabará pasando será que alguno de los bandos, seguramente Bashar al-Assad, se haga con el territorio. Bueno, cuando comenzó esta nueva última ronda de conversaciones en Ginebra, hubo un movimiento de unas 250 organizaciones de sociedad civil dentro de Siria, que incluía organizaciones médicas, organizaciones de tipo de actividades sociales, organizaciones de tipo educativo, que, por cierto, tienen que poner los colegios bajo tierra para que a los niños no les bombardeen. Sacaron un manifiesto en el que pedían a esos representantes de la oposición que se iban a reunir en Ginebra cosas muy básicas. Mirad, no podéis llegar a un acuerdo hasta que no se garantice la seguridad de los civiles. No podéis llegar a un acuerdo mientras no se garantice que la persona o el principal responsable de todo esto va a seguir en el poder. No podéis llegar a ningún tipo de acuerdo cuando, a día de hoy, siga muriendo la gente y lo único que preocupa es Daesh. Entonces, la gente dentro de Siria que hace este tipo de iniciativas y que intenta tener una voz en el ámbito internacional tiene clara una cosa y cualquier manifiesto que uno lee apunta a lo mismo. Al régimen hay que descabezarlo, a él y a todo, porque no es Bashar al-Assad, que es lo que pasó en Egipto. Quitamos a Mubarak y da igual, porque dejamos a todo lo demás. En el caso de Siria la situación es diferente en este régimen y si quitas la cabeza esto se desmorona. Tienes que hacerlo de otra manera, tienes que garantizar que va a haber unos mínimos de estabilidad porque el país ya está bastante desestabilizado. Entonces, si va a haber algún tipo de negociación no puede ser que el régimen llegue y ponga sobre la mesa Bashar al-Assad es una línea roja. Eso es lo que pide la gente desde dentro, no es lo que yo me gustaría o me dejase de gustar. Eso es lo primero que pide. Entonces, mientras esa premisa esté ahí, Bashar al-Assad tiene que mantenerse en el poder, yo creo que no hay forma de llegar a ningún tipo de acuerdo porque ni la oposición o los representantes de la oposición política se pueden vender en contra de lo que pide la gente y porque ellos, a fin de cuentas, están fuera, están en Estambul, están en Londres, pero no están dentro de Siria, ni se puede tampoco creer en las bondades del sistema internacional de alguna manera. Entonces, claro, al final yo creo que lo que va a pasar es algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, para desgracia de todos, empezando por los sirios, en el cual aseguren todos ellos sus intereses y probablemente, si a Rusia se le garantizan una influencia y un mantenimiento de ciertas prerrogativas en la Siria de después, acabe soltando a Bashar al-Assad de alguna manera. Y ya ha habido algunos rumores de que estas cosas están ahí, que hay que garantizarle determinadas cosas. Entonces, yo creo que desapareciendo esa premisa es mucho más fácil acordar algo porque es lo que divide ahora mismo a la sociedad siria de alguna manera. Y a partir de ahí, pues ver. Y yo, desde mi punto de vista, y hablando con muchos sirios, tanto de dentro como de fuera, todos tienen claro que el día que desaparezca Bashar al-Assad, en gran medida, el poderío de Daesh desaparece porque una de las justificaciones primeras de Daesh es que están luchando contra un régimen infiel, porque no es un musulmán como ellos lo entienden. Entonces, como no es el musulmán que debería ser ni está llevando a cabo una política de Estado Islámico, nos lo tenemos que quitar de encima. Y a su vez, el propio Assad, cuando bombardea y cuando se enfrenta a la población civil, realmente las zonas del Daesh las bombardea muy poco. Quien más bombardea a Daesh es la coalición internacional. En el momento en que la violencia por parte del Estado desaparezca de alguna manera, es muy probable que Daesh acabe disuelto. Que muchas de las personas que se unieron a Daesh, más por la necesidad de sentir que hacían algo o por tener un sueldo, porque Daesh paga sueldos, pues probablemente se quitarán de en medio y quedarán los cuatro sanguinarios que realmente tienen esa idea clara y todos esos que han ido desde otros países, que por razones diferentes que ya escapan al conflicto sirio totalmente, probablemente la situación sea mucho más sencilla de resolver. Pero creo que la solución militar no va a tener ningún sentido. Bueno, pues muchas gracias, Naomi, por tu intervención. Ha sido muy interesante. Bueno, pues a raíz de toda la situación que ha comentado Naomi, se ha producido todo este éxodo de refugiados hacia Europa. Como decía Naomi, muchos no vienen directamente de Siria, sino de campos refugiados de allá, de Líbano y Jordania. Y se han embaucado en un periplo, empezando por Turquía, pasando Grecia, Balcanes, en busca de una vida mejor en Europa. En esta ruta, el cruce del mar Egeo ha sido la parte más crítica por el hecho de cruzar el mar. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Javier Julio, que en su labor como fotoperiodista ha cubierto este cruce del mar Egeo por parte de refugiados hacia la isla de Lesbos. Él es nuestra segunda mirada en este encuentro y con él los dejo. Bueno, voy a ir acompañándome de las fotos que hice, algunas que os he traído que hice en Lesbos, porque así me será más fácil, bueno, para vosotros y para mí, ver la situación. A ver cómo es esto. Sí, eso, esto previo. Vale, genial. Bueno, yo comencé a seguir el tema de los refugiados sirios en el 2014, a finales. Me interesaba, fuimos a trabajar a Jordania, es un pequeño inciso para explicaros un poco también, a raíz de lo que le estaba diciendo ella, y seguir un poco el éxodo. Estuvimos trabajando en Saatari, en un campo de refugiados que está a 12 kilómetros de la frontera siria, y esto viene a colación después con lo que veréis. Y también en Amán, con cristianos iraquíes que habían huido del Daesh. Y es que es algo que has dicho antes, que me ha sorprendido un montón, porque lo decían muchos refugiados, que muchos de allí, que ya vivían en campamentos, como en Saatari, que aunque a pesar de todo, que las condiciones sean malas, tenían unas mínimas condiciones, huían porque decían, la razón principal era que sus hijos no podían asistir a clase, que es algo que me llama mucho la atención. Para que nos deshagamos un poco de prejuicios sobre refugiados, la idea que tenemos de refugiados, porque son gente con un alto nivel cultural, con carreras y con dinero. Vamos, los que no tienen dinero son los que se quedan allí. Bueno, yo estuve entre octubre y noviembre trabajando en Lesbos. La situación ha cambiado mucho de cuando fuimos a ahora. Antes, las barcas llegaban, Lesbos ha sido una auténtica locura. Había de 4 a 5.000 personas diarias en la isla. Llegaban una media de 70 a 80 barcas diarias, con 30, 40 y 50 personas. A veces había barcas de madera, digamos, que cabían hasta 300 personas. O sea, para que os imaginéis el nivel de flujo. Para que os hagáis una idea, yo el primer día que llegué a trabajar a Lesbos, me venía a buscar un amigo en coche, que ya estaba allí, y nos dirigíamos a un bar, hotel, digamos, donde dormían los socorristas catalanes y más periodistas. Pues no nos pudimos ni bajar del coche porque directamente le seguimos y empezamos a hacer barcas. Y a la quinta o sexta barca, ya perdí la cuenta, empecé a saludar a los compañeros que estaban trabajando allí. Pues, nada, quiero contaros un poquito esto que se ve allí en el fondo. Es Turquía, y Turquía está a 6 kilómetros de la costa. En Lesbos, desde Mólibos, que es el pueblo más grande, hasta Escala, que es donde estábamos situados, hay unos 20 kilómetros de costa, que es donde ahora está patrullando el Frontex y donde no deja pasar barcas, y hasta que seguirán pasando, aunque no deje pasar, y aunque el flujo sea menor, y donde venían continuamente. La gente que viene, la mayor parte es siria, pero también hay mucho kurdo y mucho afgano iraquí. Pero, bueno, llega gente de Pakistán, llega gente de Bangladesh, incluso al cerrarse la ruta desde Melilla, porque nosotros hemos subido las vallas de tamaño y porque hemos pagado a los marroquíes para que nos hagan el trabajo sucio, esta gente está cogiendo la ruta del Egeo. Entonces, mucha gente que viene de Senegal o Marruecos, coge un avión hasta Turquía y de ahí hace luego el paso a continuación. Bueno, como iréis viendo en las fotos, lo que os decía, al final las barcas, un viaje durante el día cuesta unos 1.500 euros de media por persona, que si es una familia con cuatro, cinco o seis miembros no tiene ningún tipo de descuento, o sea, está pagando una verdadera barbaridad por pasar esos kilómetros. Luego ocurre otra cosa, claro, que durante el día y con buena mar puede costar 1.500, pero a la noche y con mala mar te puede bajar a 800, a 700, pero ahí te estás jugando la vida. Había muchas mañanas que nosotros nos levantábamos sobre las seis de la mañana para ir a trabajar con la primera luz y muchas veces teníamos que sacar nosotros mismos los cadáveres del agua, porque si ha habido mala noche y una barca ha naufragado, no hay policía, no hay ningún miembro de… no hay nadie, quiero decir, es que era algo… te encontrabas a periodistas sacando a gente, con la cámara del hombre, sacando gente del agua cuando llegabas, porque no había nadie. El grupo de socorristas catalanes con el que nos juntamos, que se han hecho famosos, digamos, por el documental Tokima que salió en la sexta y en TV3 hace unos meses, lo fundó Óscar Campos, que es voluntario. Él llegó allí con su dinero pagado de su bolsillo y al ver la situación volvió a casa a Barcelona, hizo un crowdfunding, sacó 50.000 euros y se enganchó con turnos de seis personas a vigilar 22 kilómetros de tierra, digamos, por donde vienen las barcas. Bueno, ya veis el tipo de gente que es la que viene en barcas. Yo sí he querido traer imágenes duras, porque yo sí quiero que esto quede grabado en la retina de la gente, porque luego la gente dice que no se entera o que luego, más tarde, dentro de unos años, cuando la Unión Europea quiere lavarse la culpa, de este tratado de la vergüenza que acaba de firmar con Turquía, pues intentará reescribir la historia y dirá que hicimos todo lo posible y que hicimos todo lo que está en nuestra mano cuando no es verdad. Mucha de la gente que venía, que es lo que contaba antes, venía diciendo eso, porque he huido de Siria porque mis hijos llevan dos, tres años en Siria viviendo, yo soy sirio y estoy orgulloso de ser sirio, pero no tengo posibilidades de que mis hijos estén escolarizados, llevan tres años sin ir a clase, es algo que me da mucho la atención. La gente, ahora mismo los sirios, sí pueden acogerse a ser refugiados, pero el resto de las nacionalidades no. Cuando llegaban cuando llegaban a Lesbos había dos grandes organizaciones que eran Save the Children y Médicos y Fronteras que ellos sí habían pagado autobuses para que les recogieran, que estaban a kilómetros de lo que es Escala, que es el pueblito donde estábamos. Claro, es que era algo dramático, son los propios refugiados los que te encontraras tú por la carretera yendo en columnas directamente con las manos en los bolsillos y sin nada que llevar a coger los autobuses. Y de ahí iban a dos campos de refugiados que veremos más adelante, que es el campo de Moria, bueno, perdón, el campo de Calatepe, que es un campo exclusivo para refugiados sirios y luego estaba el campo de Moria donde estaban el resto de las nacionalidades. Tanto en Moria como en Calatepe, antes había organizaciones internacionales trabajando que evidentemente no daban abasto por el flujo de gente que llegaba diaria. Había colas, yo me encontré con un moldario que era español que llevaba tiempo trabajando ahí como voluntario y es lo que me decía, hay veces que tengo que cerrar el campo a la una o dos de la mañana incluso con la gente fuera esperando mojada porque, claro, muchas veces llegas mojado y tienen que esperar y pasar la noche aquí porque no hay nadie que se haga cargo. Y muchos de los campos tienen eso, tienen una comida al día que afortunadamente conseguían allí los de Six de Children y con esa comida al día que era una escudilla de arroz pasaban todo el día y no llegaba para todos. Es Ocar y Tepe que eran tiendas entre olivos pero cuando llegamos a Moria Moria más que antes ahora ya hace el papel de centro de detención y los refugiados ya no son refugiados sino inmigrantes. Quiero decir, con esta manera cambiando el lenguaje pues parece que cambiamos ya la situación. Antes estaba patrullada por la policía antidisturbios griega que era la que estaba en el campo y los refugiados vivían directamente en la tierra porque no había ni tiendas. Había unas pequeñas tiendas que tenía la ACNUR pero que se habían llenado enseguida y luego los refugiados lo que hacían era esperar durante unos días el trámite en Caratepe eran tres pero en Moria podía ser hasta una semana en la que esperaban para que el gobierno griego le diera los papeles de tránsito para que pudieran pasar al siguiente país para quitárselos de encima cuanto antes. Ahora ya no es así desde el 20 de marzo automáticamente la gente que llega allí ya es expulsada es detenida en los campos estos y después es expulsada a Turquía. Tengo un amiguete que trabaja con el proyecto de Zaporeac que está allí Dani y Dani me contaba que muchas veces les están engañando a los que han llegado antes del 20 de marzo para que firman papeles que ellos no entienden pues porque está en inglés en griego el idioma que sea para de esta manera engañarlos y decirles que han llegado más tarde y que por lo tanto serán expulsados. Esta foto se ve bastante bien para que os hagáis una idea cómo están las playas en Lesbos. Todo lo que veis así de colorines son los chalecos salvavidas que dejan los refugiados una vez que llegan. Ha habido dos veces que los han limpiado que han limpiado las playas que es una vez cuando vino el Papa y otra vez cuando fue Chipras a la isla. En ese momento sí, un montón de voluntarios griegos que llegaron allí y limpiaron las playas para que dijeran que todo estaba igual. Incluso en Moria cuando fue el Papa quitaron las pintadas de Upper the Borders y cosas así que había. Bueno, muchas veces eso es lo que se estaba diciendo al llegar. no hay apenas voluntarios que era... Esto era... Estoy hablando de noviembre-octubre. ¿Vale? O sea, la cosa ha cambiado ahora. De hecho, ahora mismo el tráfico de 70 o 80 barcas diarias ha caído y como me estaba diciendo antes, Íñigo, el grupo de catalanes está pensando incluso en cambiarse de sitio para trabajar porque ya ven que su trabajo aquí no es útil. Hay una noche que para mí fue especialmente dura que es la del 28 de noviembre perdón, 28 de octubre cuando una de estas barcas grandes que os contaba antes se hunde en el mar. Era una barca que llevaba alrededor de 300 personas que habían pagado 2.300 euros por meterse en la barca porque la consideraban más segura al ser de madera pero claro, el sobrepeso de la barca hace que cuando salga del puerto son barcas que son viejas son como el crucero este que va a la isla y vuelve para que nos hagamos una idea pues imaginamos 300 personas ahí a bordo niños, hombres y mujeres entonces una de esas barcas salió a la noche salió al atardecer y a mitad del mar era tan grande el peso que llevaba que quebró y se partió por la mitad y se hundió. Bueno, pues no dieron abasto para sacar gente del agua. Dos días antes les habían traído las motos a los catalanes que estaban todos contentos con sus motos diciendo que iba a ser todo más rápido trabajan con trajes de decatlón de 27 euros para que os hagáis una idea el nivel de curro que te metes en el agua y a la medida y estás todo el día en el agua y a la medida ya estás helado ya porque aunque veamos luz hacía frío bueno, bueno, pues ese día ese día había cientos de personas en el agua hubo más de 100 desaparecidos y se recuperaron una treintena de cadáveres entre ellos 12 niños son 12 niños que estos chicos salvaron con las motos que les hicieron la resutilización en el barco de los guardacostas griegos pero los guardacostas griegos no tenían ni siquiera oxígeno para insuflar a los niños por los que murieron antes de llegar a puerto este es uno de los chicos que trabajaba con lo de open arms luego cuando los contrabandistas turcos les meten dentro de las barcas lo hacen generalmente a punta de pistola entonces muchas veces lo que hacen es robarles directamente allí algunos te contaban en los campamentos que al meterte en la barca lo primero que hacían era sacar la pistola es decir tú vas a conducir la barca y aquí así se enciende así es derecha así es izquierda y ahí enfrente tienes la costa griega ya sabes lo que tienes que hacer entonces claro os podéis imaginar si la barca está llena de afganos que han vivido en las montañas que no han visto el mar en su vida más que esta que es la primera vez no sé si veis la foto hay tres barcas cuatro barcas ahí al fondo que si había días que no se daba abasto estamos hablando de eso de tres mil cuatro mil cinco mil personas diarias andando por la carretera y luego ocurría muchas veces que había habría claro había gente que les engañaba al llegar que les cobraba dinero porque iban a los campos de refugiados claro es gente que tiene dinero entonces yo nunca he visto tanta cantidad de pasta cuando cuando bajaron de las barcas lo primero que hacían era sacar el móvil quitárselo del plástico si no se lo habían robado y decir hemos llegado estamos aquí esta es una de las barcas de las que os hablaba entre 300 y 400 personas para que sabáis una idea y decían estamos aquí y luego lo que hacían era pagarse a veces llevaban incluso el hotel cogido desde Turquía es que quiero decir vamos con la idea de que son refugiados que vienen algunos sí venían con los nuevos bolsillos como los pakistaníes pero la gente que venía de Siria especialmente te venía el hotel cogido y lo primero que bajaba con la barca y te decía ¿dónde está Mitilene? la capital de Lesbos te decía es que he cogido hotel para esta noche porque venía con mi familia y te lo decía en inglés mejor que el tuyo porque el tío había sido arquitecto o un músico que nos contaba que había vendido todos los instrumentos para poder venir a la isla estos dos chicos en concreto son el hombre y su hija esta era una de las barcas que llegó bien de las grandes estos son iraquíes estos son cristianos iraquíes que eran de una zona estos eran de Caracos que es una zona yo había estado trabajando con cristianos iraquíes antes en Jordania que es cercana a Mosul que cuando llegué a Mosul era de mayoría cristiana y tuvieron que ir a todos los lugares no sé si se os ocurre alguna cosa por favor preguntarme porque tampoco estoy muy acostumbrado a hablar en las fotos lo que se ve en las fotos lo que se ve es que la costa turca está muy cerca realmente porque se ve la montaña justo ahí entonces es impresionante que en ese pequeño tramo parece que es muy poco esto en ese pequeño tramo se han producido estas desgracias en la cara también las barcas no son muy buenas etcétera y es muy interesante eso que comentas realmente es un trayecto caro es gente la gente que viene de Siria sobre todo has comentado que es gente realmente es formada y que incluso digamos tienen dinero es interesante esto que haces y yo también aprovechando esto también hay que me gustaría enfatizar eso que lo que has comentado es que no solamente son sirios los que vienen sino que ahí se juntan una amalgama de nacionalidades en los cuales bueno tenemos puestos el foco en los sirios y de hecho os he comentado que se separan los sirios y que tienen diferentes derechos o posibilidad de pedir asilo etcétera esa parte es muy interesante vale sí respecto con lo de las barcas había una cosa yo claro yo no entiendo mucho de Mar los chalecos que llevan son falsos yo no lo sabía un día el primer día que estamos ahí uno de los socorristas sacó una navaja cogió un chaleco del suelo lo rajó y nos empezó a explicar nos dijo son chalecos que sí que pone Yamaha y tal y que parece que son buenos pero realmente son falsos son chalecos que tú compras para toda tu familia y pensando que estás diciendo en caso de que la barca se hunda podremos salir adelante pero al cabo de 10-15 minutos nos contaba el socorristas que se llenaba las fibras no eran las correctas digamos se inflaban y te ibas para abajo entonces había veces esto son mañanas que nos tocaba esto me gustaría hablarlo porque el hombre que vemos más gordito digamos es el el tipo que trabajaba en el territorio del pueblo el chico de la es un periodista quiere decir la mayoría de la gente que tengo sacando muertos a las mañanas a mí lo que me deja alucinado es no había ni una sola autoridad griega yo me encontré policía solamente un día y fue cuando nos echaron del puerto porque estábamos trabajando en el puerto y no nos gustaba que estuvieramos ahí y fue el único día que vi policía no vi en ningún solo momento y luego perdona que me voy y luego lo que decías con lo de las nacionalidades si te llamaba mucho la atención la mayoría evidentemente eran sirios te explicaban de dónde venían había veces que viene el régimen como decía y había bombardeado y había destrozado la zona o había en Andalepo o de Dara o había veces que ellos huían de Raqqa porque el Estado Islámico el Daesh estaba por allí haciendo de las suyas y también tenía necesidad de huir había mucho kurdo coincidimos con mucho kurdo yo supongo que tiene algo que ver que en ese momento pues haya enfrentamientos en diversas zonas y haya más huidas de un lado u otro y luego también había mucho afgano que no recuerdo el nombre de la etnia es una etnia diferente a la mayoría que también están marginados por los talibanes y sí pues pues sí no sé si queréis hacerme alguna pregunta no haremos al final el turno de preguntas si queréis vamos un poquillo al final igual mejor esperamos al final y hacemos un grupo de preguntas yo creo que es mejor vale no pues muchas gracias Javi por por esto bueno pues ante como comentaba Javi efectivamente las autoridades y las instituciones han tenido muy abandonadas a los propios refugiados en los campamentos en los que han estado hasta relativamente poco hasta que se firmó este acuerdo con la UE y realmente había un procedimiento entonces ante esa parte institucional el papel de acogida de los refugiados ha sido principalmente asumido por diferentes ONGs que han viajado de toda Europa a los hot spots a los sitios más calientes con más urgentes para intentar ayudar en este sentido en el primer de 2015 un grupo de personas vinculadas a las emergencias que realizan aquí en el País Vasco tareas de salvamento marítimo decidieron involucrarse y dar un paso a ir a socorrer a los refugiados como se comentaba Javi en Grecia y desde entonces esta ONG perdona es salvamento marítimo humanitario tenemos aquí a Ño Guti de esta ONG con nosotros y desde entonces ellos tienen una base en la isla griega de Kios y están ahí ayudando con bueno con el cruce que hemos visto entre Turquía y Grecia y os dejo con nuestra tercera mirada ya para que empecé adelante lo que voy a hacer es poner primero un vídeo es un vídeo corto pero que os va a hacer un poco una situación de lugar y un poco vais a ver lo que estamos haciendo en la isla de Kios que nos va a hacer con la isla de Kios Gracias por ver el video. 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 Y a todos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. Gracias. Bueno... ... Gracias. ... ... ... ... Bueno... ... 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